Hola, hola amiguitos, yo soy Blancanieves y les quiero presentar a mis mejores amigas, la princesa Aurora. Hola Aurora. Y la princesa Cenicienta. Hola Cenicienta. Chicas, ¿qué les parece si cantamos una canción? Sí, vamos a cantar. ¿Están listas? Sí. Siempre con ilusión, dentro del corazón. Ven con nosotras a este mundo de magia y diversión. Sueña, no pares porque es un musical para soñar. Estaremos contigo, somos los grandes amigos y vamos juntos a volar. Sueña, no pares porque es un musical para soñar. Estaremos contigo, somos los grandes amigos y vamos juntos a volar. Sueña, no pares porque es un musical para soñar. Estaremos contigo, somos los grandes amigos y vamos juntos a volar. Y vamos juntos a soñar. Y vamos juntos a volar. Hola, yo soy la princesa Huereja. Yo soy la princesa Huereja. Hola Huereja. Estoy emocionada de verlas. Mira, sí, mira, verdad que yo soy la princesa Huereja. Ven, ven princesa, para acá. No hay duda, Huereja. Yo quiero decir que los hago. Mira, mira, para ti, como es el día de la muerte y la amistad, te quiero traer una manzana. Manzana. Qué linda, Huereja, pero yo ya no como manzana. No, ándale, no te hagas, no te hagas. Ándale, no te preocupes. Es el único que tiene adentro es un busanito. ¿Un busanito? Sí, luego te lo echas en un taco. Bueno, está bien, Huereja, gracias. Para ti es que sientan una escoba. Con esto de que te casas con el príncipe, hay que andar en plena con el quehacer de la casa. Gracias, Huereja. Luego te traes una aspiradora. Gracias, qué detalle. Y para ti, Aurora. La verdad es que no me alcanzó para una rueca, pero te traje una almohada para que te sigas echando esos largos sueños. Y te gusta la comida, no te hagas, no te hagas, ya sabes. Bueno, pero ahora decíganme una cosa. ¿Dónde y cuándo se presentan para ir a la vila? Mira, Huereja, nos presentamos los domingos a la una y media en el Teatro Cuauhtémoc. No. Sí, la calle es 16 de septiembre y está en la lateral de Periférico, por el puente del IMSS. Ah, sí, lo he visto que pasas en el coche periférico. Exacto, ahí. Yo puedo ir, yo puedo ir. ¡Ay, claro! ¡Claro que sí! Huereja, esta obra musical es para toda la familia y especialmente para niños como tú. Oye, Huereja, y como es 14 de febrero, nosotros también te trajimos un regalito. ¡Ay, a poco! ¡Una coronita para que tú también seas princesa! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Muy bien! ¡Sí, soy princesa, ya soy princesa! Y para todo el público les trajimos otro regalito. ¿Otro? A ver, ¿cuál regalito? Diez pases dobles para este domingo, las primeras diez personas que hablen. ¡Ay, préstenme un teléfono! Así que ya saben. Llamen, llamen todos para que puedan ver a estas princesas y muchas gracias por venir. Ya realicé mi sueño, no está cerca de ustedes. ¡Ay, Huereja! Y bienvenidas a Paratoros. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachas. ¡Ahorita venimos! ¡Vamos a dar la vuelta!